La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó al vano ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Quiero destacar que dicho ciudadano iba a ser puesto a la orden del tribunal competente la tarde del día 8 de octubre. Sin embargo, en horas del mediodía, tal como nosotros adelantamos esa vez al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño, eso nosotros lo explicamos. Él aprovecha esa circunstancia diciendo que quería ir al baño y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo. Del piso 10 de la sede del Sevin en Plaza Venezuela y se lanza al vacío. Aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño, porque hay gente que le gusta muchísimo, es lamentable. Yo creo que aquí hay que respetar la dignidad humana del ciudadano fallecido.